Ya entró mi güey Ya lo borre güey, la primera Va a salir de acá otra vez Ya ando acá en Nacho ¿No? Se ha salido del otro lado Ahí enfrente tienes Arriba todos Está arriba, está campeando No hay más Porto Ah no, no es Nice Ah está en mi medio No me mató no con pasador No quiero yo y el chero Vale para la ventana No lo veo el cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ando por aquí ¿A atrás? ¿A ti? Claro ok ok y me y 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